Estas jornadas son de importancia estratégica, porque estas jornadas permiten a nosotros, los especialistas, de confrontarnos, de analizar, de hacer comparaciones, de entender mejor de lo que se puede entender cuando una persona está de fuera. Y entonces la participación directa entre los óculos puede ser una ayuda importante para discutir, para conocer los detalles, porque en algunos casos los detalles tienen una relevancia muy sencilla. La historia tiene una influencia muy, muy relevante. Y entonces el cristianismo, el catolicismo, el Papa, el Vaticano. Pero una influencia un poco doble, influencia positiva y negativa, porque cuando algo no marcha bien, se dice que el cristianismo, el catolicismo, el Papa, no es cosa agradable. Otras veces, cuando, por ejemplo, el Papa habla de pobreza, de humildad, esto puede ser aceptado mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!